Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la presentación de Emanuel Serrano. Él es ingeniero en sistemas computacionales con 15 años de experiencia en tecnologías de redes de datos y telecomunicaciones. Él nos presentará el tema impacto de continuidad y mantenimiento de las buenas prácticas de MANRS. Emanuel, te recuerdo que cuentas con 10 minutos para realizar tu presentación. Bienvenido y adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, compartir la pantalla y confirman si ya la ven, por favor. La podemos ver. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Como bien mencionan, soy Emanuel Serrano. El día de hoy les voy a mencionar este tema que es impacto en la continuidad y mantenimiento de las buenas prácticas de MANRS a través de la experiencia de un operador de red académica, que es la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Bien. Bien. La Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi, como operador de red a través de la CGTIC, fue oficialmente aceptada el 28 de agosto de 2018 como miembro de la iniciativa Global MANRS. La participación de la universidad en MANRS contribuye a la mejora del ruteo global de Internet y en esta ocasión deseamos compartir con ustedes la experiencia de estos últimos años. Como toda la organización, hemos sufrido cambios. Dentro de estos cambios que han impactado en nuestras funciones, podemos identificar dos claramente, los que son los administrativos y los operativos. Dentro de los administrativos, podemos mencionar que en el año de 2019 se realizó una reestructuración de la Coordinación de Tecnologías de Información, en la cual se crea y se ponen funciones una nueva Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación, que se llama CGTIC, y en la cual, pues, conlleva el nombramiento de un nuevo coordinador general. Hay una integración de todo el personal de Tecnologías de Información de las áreas administrativas hacia esta nueva coordinación y esto también conlleva a los cambios en los roles y las funciones del personal. También podemos mencionar que en el año 2020 se anuncia un proceso de licitación de enlaces y servicios de Internet, dentro de la cual, pues, tenemos también estas acciones. Dentro de los cambios significativos operativos, podemos indicar que teníamos un plan de reestructuración del direccionamiento IPv4 asignado a nuestros campos y dependencias, esto derivado, pues, del crecimiento de la demanda de conectividad de nuestros usuarios, así como una redistribución de segmentos que teníamos recuperados y que estaban no siendo utilizados. También como resultado de esta licitación que les mencioné, pues, tuvimos un cambio del proveedor de servicios de Internet. Durante este proceso del cambio del proveedor, pues, tuvimos diferentes incidencias en las cuales tuvimos como accesos denegados a sitios y bloqueos de IP, intentos de DDOs o incluso una caída de BGP o outage de BGP. Sin embargo, esto fue una oportunidad para nosotros para plantear una nueva estrategia para el anuncio de nuestros prefijos de los que se encuentraban asignados a estos nuevos dependencias a través de los enlaces que se acababan de contratar vía BGP. Dentro de las acciones que realizamos para la continuidad de la operación, tuvimos una reunión con nuestro coordinador general, dentro de la cual también presentamos un informe y justificación de los beneficios de lo que son las iniciativas de MANERS. Hicimos esta reingeniería, la modificación y la actualización de nuestro enrutamiento BGP para el anuncio de nuestros prefijos IPv4 a través de los enlaces que ya se encontraban en nuestros campos. Tuvimos que hacer, obviamente, la revocación de los anuncios de los prefijos que teníamos con nuestro proveedor saliente y los pusimos en una cuarentena de seis meses. También mantuvimos un monitoreo de los recursos numéricos propios a través de las herramientas que MANERS nos ofrecía, como son el observatorio de MANERS, el ROAD-STAT y las herramientas de LACNIC. Dentro de las acciones que tuvimos que realizar para continuar el mantenimiento y el cumplimiento de las buenas prácticas, trabajamos principalmente en dos de las acciones del programa de operadores de red. Las acciones que trabajamos que son filtrado, aquí gestionamos con las configuraciones de ACLs y de filtrado con nuestro nuevo proveedor para que se habilitaran dentro de los nuevos enlaces. En cuanto a la validación global, la acción de validación global, hicimos la creación y la actualización de los ROADs basados en los nuevos prefijos que estábamos anunciando. En cuanto a la acción de coordinación, desde el momento que nosotros nos incorporamos a MANERS, tuvimos la habilidad de poder configurar cuentas genéricas institucionales para no tener que hacer modificaciones a futuro, por lo cual en esta acción no tuvimos cambios significativos. En cuanto a nuestros resultados y evidencias, podemos comentar que hubo un cambio precisamente en nuestros anuncios de prefijos IPv4, en los cuales pasamos de tener 5 prefijos anunciados a tener 78. En cuanto a la parte de ROADs y RPKI, nos dimos cuenta que al momento de estar haciendo las revisiones de los prefijos que estábamos recién anunciando, estos no se encontraban validados. A la efectividad de la verificación de los ROADs que se tenían asignados en ese momento, caímos en cuenta de que estos prefijos anunciados no estaban siendo cubiertos por los ROADs, por lo cual nos dimos a la tarea de crear unos nuevos ROADs a través de los nuevos prefijos que ya con sus nuevas asignaciones y utilizamos el validador FOR, en la cual ya podríamos identificar que estos ROADs ya estaban siendo validados a través de los prefijos. También utilizamos la parte de certificación de recursos, en nuestro caso que pertenecemos a México, utilizamos el portal que está compartido entre NIC México y LACNIC, y ustedes podrían utilizar los que son los recursos de mi LACNIC para los de Latinoamérica o los que son de Brasil, pues con el registro de Brasil. También utilizamos nuestra validación a través de la nueva herramienta de ROADs STATS, en la cual podríamos identificar que efectivamente ya nuestros prefijos se mantenían 100% validados. Y a través de la herramienta de LACNIC, también de RPKI, podemos identificar que estamos cumpliendo esta medida de cobertura del cambio de 6 prefijos hacia los nuevos 78. ¿Qué acciones tenemos pendientes? Tenemos la acción de anti-spoofing y podemos identificar que en septiembre de 2021, o sea, en este año, estábamos con un cumplimiento del 49% en esta acción. Dentro de las pruebas que estuvimos realizando a través del software de spoofer de CAIDA, identificábamos que estábamos recibiendo spoofer, pero curiosamente lo estamos haciendo y recibiendo en lo que es el prefijo de IPv6. Entonces, nos damos a la tarea de tener que hacer una revisión y edición de estas técnicas de anti-spoofing habilitadas y tenerlas que gestionar también con nuestro nuevo proveedor que se encuentra en nuestros nuevos enlaces. Sin embargo, previo a este evento, estuvimos haciendo algunas actividades y acciones para hacer estas correcciones y nuevas pruebas. Estas pruebas nos arrojaron ya que teníamos un cambio en el estatus, que ya no teníamos estado recibiendo, sino que ya se encuentran en bloqueo. Sin embargo, todavía tenemos que continuar con estas acciones para poder validar el 100% de la acción. Como conclusiones, les hacemos las siguientes. Recomendamos sensibilizar a los CIOs y a los tomadores de decisiones sobre los beneficios de las buenas prácticas de seguridad en el ruteo de la organización. También, hacer todos esos cambios que tengan ustedes en los anuncios de prefijos de IPv4 y IPv6, pues recomendamos que sean controlados y documentados. Mantener los ROAS actualizados, vigentes y acordes a los prefijos anunciados nos va a reducir potencialmente incidencias de seguridad en el ruteo. Se recomienda ampliamente no anunciar prefijos o bloques que no estén siendo utilizados o no estén siendo delegados o asignados. Y se deben de reforzar con nuestros proveedores de servicios las buenas prácticas de ruteo, gestionando la aplicación de filtros de bogons, ACLs y técnicas anti-spoofing para nuestros prefijos e interfaces de interconexión. En el caso de que ustedes tengan un proceso de adquisición, licitación o contrato, les recomendamos que en las bases escriban las descripciones de la implementación de las técnicas y buenas prácticas para que estos puedan ser un requerimiento a cumplir por parte de su proveedor. Y aún siendo nosotros un proveedor de operador de red pequeño, pues tenemos de mantener la constante monitoreo, vigilancia de los recursos numéricos que tenemos asignados y delegados y anunciados. Por mi parte es todo, les agradezco el tiempo. Muchísimas gracias, Emanuel, por la excelente presentación. Ahora vamos a dar un espacio para las preguntas. Le consulto a Jorge a ver si es que de repente participantes se animaron a realizar alguna pregunta. Gracias. De momento no tenemos ninguna. Bien, en ese sentido, entonces esperamos unos segundos para que puedan realizar las preguntas y si Emanuel quiere decir algunas últimas palabras. Sí, claro, agradecerles e invitarles a todos los que son operadores de red a unirse a esta iniciativa de manos. La realidad es que es muy fácil poder cumplir con las acciones. Muchas de estas ya las estamos realizando. Simplemente es documentar las acciones que estamos efectuando. Y realmente, como operador pequeño, que somos una universidad, cumplimos y es muy probable que los proveedores que son más grandes también estén cumpliendo con varias de las acciones. Gracias. Gracias. Gracias.